Aunque el tiempo llegue a su fin, aunque el sol no quiera salir, aunque el cielo se ponga negro y las rosas color gris, aunque el mundo pierda su rumbo, estaré junto a ti. Aunque el día se rinda ante el mar, aunque se seque el último mar, aunque muera la primavera y las aves dejen de volar, aunque pierda la conciencia, sé que te voy a amar. Puede que estas cosas quieran matar la ilusión, sin embargo no hay dudas, es más fuerte tu amor, y entre tanto dolor, aún no muere el sueño, de saber que está arriba la alegría de tener tu abrazo. Puede que estas cosas quieran matar la ilusión, sin embargo no hay dudas, es más fuerte tu amor, sin embargo no hay dudas, es más fuerte tu amor, y entre tanto dolor, aún no muere el sueño, de saber que está arriba la alegría de tener. Tu abrazo